¡Suscríbete al canal! 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 pantalla y pues aquí sin ningún problema de hecho ya tengo 32 en un ratito y esa es la forma de que yo hago esto de la granja, pues bueno chicos esto es lo único simplemente vamos a repetir el proceso por cualquier cosa de que un fallo o yo dejé vamos a apretar F3P hasta que diga la pantalla que no y excelente oprimimos el click que vamos a querer yo en este caso estoy dando click izquierdo damos F3, no perdón, shift más F11 sigo apretando el click shift más F11, sigo apretando el click, doy a una tecla de alt más devolución o windows, yo prefiero windows, damos windows, lo suelto, de hecho vamos a ver para que escuchen, creo que si pudieron escuchar y más o menos que este icono de la tienda se me puso en blanco de seleccionar, doy un click en el escritorio y sigue generando sin ningún problema, yo aquí me meto mi carpeta de videos, vamos a subir videos de minecraft, vamos a ver aquí no lo sé, vamos a quitar todo lo de la papelera, vamos a quitarlo así que, bueno, me sale, no me sale porque, ah no, si, damos que si me borra todo sin ningún problema, yo aquí y sigue generando o sea, no hay ningún problema pues ya nada más le daremos un click aquí, recomiendo que sea un poco cuidadoso el click y vamos a hacer grande esto y listo así es como funciona, así es como yo dejo mi granja de mi survival de pesca, si gustarían ver el survival se los dejaré aquí abajo en la descripción o pueden buscarlo por mi canal sin ningún problema, pues bueno chicos, ahora si sin más que decir, espero que les haya gustado y servido este video es algo pequeño pero es algo que me estaban pidiendo bastantes personas de como lo hacía y pues en verdad es un truco muy fácil, bastante interesante, impresionante algo que ayuda a bastante gente porque luego si es mucho problema para dejar el apretador click derecho con algo o pues en otros casos en este caso pues nada más hacen el mismo proceso, se ponen aquí el mismo proceso nada más que dejan click derecho y podrán hacer su granja de pesca pues bueno chicos, espero que les haya gustado cualquier like o sugerencia son bienvenidas y hasta otra si gustan otro tutorial de una granja o tienen una duda o quieren un tutorial de algo, me lo pueden dejar aquí abajo en la descripción y yo con gusto los haré por cierto, si gustan hacer el proyecto que les decía de la granja de hierro del top y dejar abajo en la descripción todos los tutoriales para que ustedes lo puedan ver y el canal de los creadores para que puedan darle un apoyo o un agradecimiento de estas granjas tan opes que cada día hacen posible pues sin nada más que decir hasta otra